Música Continuando con la serie de videos realizados por el Programa de Vigilancia Epidemiológica, me es grato presentarles a continuación el video donde se explica detalladamente cómo llenar la base de datos, es decir, cómo vaciar la información recolectada en las fichas epidemiológicas a la base de datos en Excel, la misma que debe ser completamente llenada con cada una de las variables investigadas previamente. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a enseñar cómo hacer la base de datos. Una vez que se concluye la revisión del paciente y se tiene llena la encuesta epidemiológica, el siguiente paso es vaciar la información de la encuesta hacia una base de datos en Excel. Antes de aquello tenemos que enumerar todas las fichas que se hayan realizado, del 1 hasta el último número. Supongamos que esta ficha, la que se encuentra al lado derecho de la pantalla, es la ficha número 1 que hemos registrado. Entonces vamos a empezar a copiar los datos de la ficha hacia la base de datos. La primera variable es el número. Vamos a copiar el número 1. La fecha, 6 de diciembre del 2019, separado los números con una barrita. El municipio de Monteagudo. La comunidad. Roldana. La unidad educativa. Es la unidad educativa Juan Pinto. El curso es primero. El emplazamiento es código 3, que corresponde a Rural. El nombre del examinador. Es Rafael Quispe. El nombre del paciente. Amalia Pando. La edad de la paciente es de 15 años. El sexo es el sexo femenino, es decir, código 2. Luego, registramos la ocupación del padre o madre, cabeza de familia, en este caso se ha registrado código 2. Nivel de instrucción, padre o madre, código 7. Grupo étnico, código 1, que corresponde al grupo quechua. Y a continuación tenemos el registro de cada una de las piezas dentarias. Empezamos con las piezas dentarias, el maxilar superior, y lo que vamos a hacer es copiar los códigos que se han registrado en cada una de las piezas dentarias. Una vez se han llenado los datos en el odontograma, corresponde transportar estos datos de situación y de tratamiento a la base de datos. Para eso se tienen los códigos S0, S1, S2, S3, que se encuentran registrados ya en la ficha epidemiológica, en la cual anteriormente ya hemos contabilizado cuántas veces se repite cada código en esta columna que estamos mostrando en este momento. Entonces, esos datos los vamos a transcribir a la base de datos. En el caso de la variable de piezas dentarias sanas, S0, vamos a copiar el valor de 10 a la base de datos donde dice S0. Luego, S1 tiene 7 registros, S2, 3 registros, S3, 3 registros, S4, 1 registro, S5, 1 registro. Y así sucesivamente vamos copiando hasta completar todos los datos. Una vez que tenemos todos los datos copiados, vamos a comprobar si la suma de todas las S nos va a dar 32. A ver, vamos a marcar todos los datos que hemos copiado hasta total S y vamos a hacer clic en el botón de autosuma. Efectivamente nos da 32, significa que hemos hecho un buen vaciado de los datos. A continuación, lo que vamos a realizar es vaciar los datos de la variable de tratamientos. Para eso, luego vienen las SA, SB, SC, que son la situación de las piezas dentarias temporarias. Como esta paciente tiene 15 años, no tiene piezas temporarias, por lo tanto se deja vacío. Luego vienen las TES, los códigos TES, T0, TP, TFT, T1, T2, T3. Y estos códigos corresponden a los códigos de tratamiento, donde también anteriormente ya hemos contabilizado cuántas veces se repite cada uno y vamos a vaciar la información. Luego vamos a transcribir los datos de los tratamientos, T0, TP, TFT, T1, T2, etc. Y para eso, copiamos los datos de la ficha, de cuántas veces se repite cada código. T0, en este caso sería 8, TP8, TF1, T17, T23, y así sucesivamente. Para comprobar si hemos hecho un buen vaciado de la información, vamos a sumar todos los códigos de T hasta total T. Aplicamos la fórmula o el botón autosuma y comprobamos una vez más que hemos hecho un buen vaciado porque nos sale un total T de 32. Seguidamente se tiene el índice IOS. El índice IOS, como habíamos indicado anteriormente, es evaluado en 6 piezas dentarias. Vamos a copiar cada una de las superficies evaluadas de cada una de las piezas dentarias, tanto de placa como de cálculo. 16, placa bacteriana, corresponde a un código 2. 16, cálculo, código 1. 11, placa bacteriana, 2. 11, cálculo, 1. La pieza 26 no se encuentra presente. Colocamos la X. La pieza 36, placa bacteriana, 3. Cálculo, 2. Pieza 31, placa bacteriana, 1. Cálculo, 1. Pieza 46, placa bacteriana, 3. Cálculo, 1. El valor total de IPS, índice de placa simplificado, vamos a copiar, 2,2. El índice de cálculo simplificado, 1,2. El total del índice IOS, 3,4. En interpretación IOS, lo que vamos a hacer es colocar el redondeado de 3,4. En este caso, como no ha llegado a 3,5, se queda como 3. La siguiente variable es exposición IOS enfermos barra sanos. En esta variable, nosotros debemos hacer un análisis. Si el valor de la interpretación del IOS es mayor a 0, significa que la exposición a IOS es enfermos. Y si es 0, es sano. Lo que quiere decir es que ese paciente está libre de placa bacteriana y de cálculo. En este caso, interpretación IOS es 3, el valor es 3. Por lo tanto, al ser mayor a 0, significa que está enfermo. Y colocamos la letra E. Todo lo que es mayor a 0, es enfermo. Todo lo que es 0, es sano. Luego tenemos el registro del IPC. El IPC es el índice periodóntico comunitario. Vamos a registrar cada una de las casillas. 16 IPC, código 1, 11, 0, 26, X, 36, 3, 31, 2 y 46, 1. Total IPC, 1,4. Interpretación IPC, 1. Es el redondeado del total. Y prevalencia IPC, y prevalencia IPC, enfermo, sano. Como el resultado es mayor a 0, es enfermo. Continuamos con el índice de pérdida de inserción, que también se evalúa a los 15 años. 16, pérdida de inserción, pieza 16, 0. Pieza 26, pieza 11, 0. Pieza 26, X, 36, 1, 31, 1 y 46, 1. Total pérdida de inserción, 0,6. Interpretación, aquí vamos a redondear a 1. Y prevalencia, pérdida de inserción enfermo, sano. Como el valor es mayor a 0, es enfermo. Maloclusión. El paciente presenta un código, 0. Interpretación de maloclusión, 0. Prevalencia de maloclusión, enfermo, sano, sano, S. Clorosis. El paciente presenta un código, 1. Interpretación, florosis, 1. Prevalencia, florosis, enfermo. Frecuencia de cepillado. Frecuencia de cepillado. El paciente presenta un código, 2. Luego tenemos el odontograma del índice de caries. Piezas cariadas, 10. Perdidas por caries, 1. Extracción indicada, 2. Obturados, 3. Total CPOD, 16. Interpretación CPOD, muy severo, MS. Simplemente colocamos si es negativo, el grado de negatividad. Y si es positivo, colocamos solo P. Prevalencia CPOD, como el valor es mayor a 0, es enfermo. Luego se tiene el odontograma, los datos del odontograma de dientes temporarios para la obtención del índice de caries, COD. Como la paciente tiene 15 años, no tiene dientes temporarios, esta parte se deja vacía. Pasamos a mucosa. Pasamos a mucosa. Evaluación de la mucosa oral y localización de la lesión. Mucosa 1, código 8. Localización 1, 2. Mucosa 2, 4. Localización 2, valor 5. Mucosa 3 y localización 3, 0. Prevalencia de la mucosa. Como hemos notado que al existir lesiones en la mucosa, entonces debemos de registrar como un paciente enfermo. Continuamos con traumatismos dentales. En el registro se tiene un código 2. La pieza dentaria afectada número 1 es la pieza 13. No hay más piezas afectadas, se deja la siguiente casilla vacía. Prevalencia de traumatismos. Como sí hay piezas afectadas con trauma, el paciente está enfermo. Frecuencia de asistencia al odontólogo presentó un código 2. En el tema de la necesidad. Necesidad de prótesis superior, código 0. Necesidad de prótesis inferior, código 0. Necesidad inmediata de asistencia dental, código 2. Por último, se tiene la frecuencia de consumo de bebidas y alimentos cariogénicos, que se evalúa en todas las edades. En el caso de tortas, galletas y postres, código 5. Gaseosas y refrescos, código 4. Mermeladas miel, código 2. Chicles pastillas, código 0. Leche con azúcar, código 4. Té café con azúcar, código 5. Haciendo un total de 20. La interpretación de la dieta, en este caso, debemos copiar el dato colocado en la casilla que corresponde a un código 2. Dieta cariogénica leve. Con esta breve explicación, esperamos que se haya entendido plenamente el vaciado de la información de la ficha epidemiológica a una base de datos. ¡Suscríbete al canal!